Este clásico de terror de finales de los 80s llegó en el momento donde las cintas de terror estaban de moda, por lo cual alcanzó a ganar popularidad. No por nada le aseguró algunas entregas más a la serie. Estos son los datos curiosos de Maniac Cop. 1. Los actores que interpretan a ambos protagonistas, es decir Bruce Campbell y Robert C. Darr, son conocidos por tener el mismo apodo, es decir, The Teen. 2. Se necesitaron 3 cámaras para grabar el desfile de San Patricio, antes de que la producción comenzara. Sam Raimi grabó parte de este metraje, y esto fue lo que se le mostró a los inversionistas, para asegurar el dinero para completar la película. 3. El coronel, es decir Barry Brenner, realmente era el doctor en la vida real de William Lustig. 4. La película contó con un presupuesto de $1.100.000 dólares, y logró recaudar más de $671.000 dólares solo en Estados Unidos. 5. Sam Raimi, tiene un cameo como un reportero en el desfile. 6. La película se filmó al mismo tiempo que Hit List, de 1989. 7. A pesar de que fue el actor mejor pagado, y uno de los actores principales de la película, Tom Atkins, sorpresivamente es asesinado en menos de la mitad del film. 8. El director William Lustig, tiene un ligero cameo, apareciendo como el encargado del motel. 9. A pesar de que la película se sitúa totalmente en Nueva York, solo se filmó durante 3 días allí. 10. Jill Gatsby, es la hija de Larry Cohen. Ella ha sido asesinada en cada una de las películas en las que ha participado. 11. La película se filmó de agosto de 1987, al 7 de octubre del mismo año. 12. Cuando Teresa es atacada, después de que el comisionado es asesinado, ella se esconde en un cuarto con cajas que dicen Westlake en ellas. 13. Peyton Westlake, es el nombre del personaje que interpretó Liam Neeson en Darkman, la cual fue dirigida por Sam Raimi, y en la cual Bruce Campbell tiene un cameo, siendo él el protagonista de este film. 13. El body count de la película es de 19 muertos. 14. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. 14. El body count de la película es de 19 muertos. 14. El body count de la película es de 19 muertos.